Hola amigos, regresamos con un nuevo vídeo. Vamos a seguir hablando de este reality que emite Telecinco. Se trata de Supervivientes y como no, de la que se ha convertido prácticamente en la estrella de esta edición de Superviviente 2020, Rocío Flores. La hija del conocido ex guardia civil Antonio David Flores estrenó el pasado jueves 20 de febrero con el tradicional salto desde el helicóptero. Desde entonces millones de españoles están pendientes de lo que le sucede a la joven en Honduras. Y también estos millones de telespectadores se han dado cuenta que durante los programas ya emitidos de este reality hay un detalle muy sorprendente. Y es que la joven no se ha quitado la camiseta en lo que llevamos de programa. Un hecho que su padre Antonio David Flores ha querido explicar durante el espacio emitido en Telecinco llamado Sálvame. Después que sus compañeros comenzaran a debatir sobre si la joven podía tener vergüenza de estar en bañador o en bikini. Y se ha formulado en el plató de este programa la siguiente pregunta. ¿A Rocío Flores le da apuro quedarse en bañador o en bikini? Le ha preguntado directamente Jorge Javier Vázquez a Antonio David Flores a lo que él ha respondido. Sí, no va a la playa porque le da apuro. Además su padre, el colaborador del programa Sálvame, ha explicado su deseo de que su hija baje un poquito de peso durante el programa. Aunque Rocío Flores siempre se ha mostrado muy segura de sí misma, la hija del exguardia civil le falta ganar confianza con respecto a su aspecto físico porque de temperamento va sobrada en cuanto a confianza. Y bien que lo demostró agrediendo supuestamente a su madre física y verbalmente en la sentencia publicada por La Vanguardia. Y es el único punto débil que el programa Sálvame y todo su equipo, incluido Jorge Javier y el propio padre Antonio David, ha querido resaltar de su hija que se ha preparado a conciencia para esta aventura. Tenía preparado el salto del helicóptero, sabe hacer fuego, sabe hacer una tienda de campaña, sabe pescar. Una preparación mental y física con la que espera poder vivir esta experiencia extrema hasta el final. Y es que se está rumoreando entre los pasillos de Telecinco, donde yo tengo muy buena fuente, que la nieta de la mismísima Rocío Jurado podría ser la ganadora de esta nueva edición de Superviviente 2020. Todo apunta que el acuerdo entre el padre Antonio David Flores y la hija Rocío Flores, que tiene con Telecinco, entra además que su hija llegue sí o sí hasta la final de este reality. Como ha ocurrido con Isabel Pantoja, como ha ocurrido con Mila Chiménez, para mantener a estos personajes hasta el final de estos realities, indiferentemente que sea gran hermano o supervivientes. Esto significa que vamos a tener Rocío Carrasco durante los cuatro meses que va a durar este reality televisivo. Porque así ha sido este acuerdo económico con la familia Flores, para seguir generando noticia en toda la parrilla de programación de Telecinco y sus cadenas secundarias. Ha sido todo un pacto, todo un lote, en el que entra diversidad de programas, de entrevistas, contenidos, revelaciones de la familia, durante todo este año 2020. Así que ya sabéis el objetivo que tiene la cadena Telecinco, dirigida por el señor Paolo Basile, hacer ganadora a Rocío Flores y si no, llevarla hasta la final de este reality de televisión. Apoya esta información dándole un like, el pulgar hacia arriba, suscríbete al canal y darle a la campanita. Seguiremos informando en este canal de YouTube Ciudadanos del Mundo, que seáis tremendamente felices. ¡Suscríbete al canal!